¿Qué tal amigos? De vidas en Red y Facción Rebelde, esto que veis aquí es el... enfoca... el BQ, el BQ Aquaris X5, al que le he puesto una fundita barata, es una fundita que he comprado por Amazon, y un cristal templado que le viene como un anillo al dedo, y que, bueno, pues es como quien dice esto es como estrenar teléfono, ¿no? Pues algo así. Lo convierte en un teléfono súper súper cómodo, no llega a ser pequeñito, pero sí es bastante grande, y aquí lo tenemos pues con... con Android puro, Android puro y duro, que es lo que le tengo aquí metido. Vamos a desbloquearlo, bueno, ya lo tengo colocado, y listo calisto. Esto que veis aquí es mi antigua grabadora Zoom, que tiene una ventaja, que es que es muy pequeñita. Bueno, el teléfono en sí va súper súper fluido, todo lo que os diga es poco. Si vamos a abrir un vídeo de YouTube, pues yo que sé, vamos a poner aquí el señor Wallestein. La pantalla se ve súper bien. Y este es el sonido. No, no me convence. Hola, queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar tú, por estar vosotras y vosotros viendo este vídeo, disfrutando de mi compañía y de este canal de YouTube. Es algo que os agradezco mucho. Y bueno, espero que os paséis un loco muy bien. Y personalmente no... no me parece de lo mejorcito que hay, ¿no? Bueno, dejamos al señor Wallestein. Si nos vamos a abrir cualquier aplicación. Hay alguien que ha dicho, hay gente que ha dicho, que en lo que se refiere al reconocimiento de voz, el micro tampoco es gran cosa y que no lo pilla bien. Eso no es cierto. Vamos a poner mi página, que es súper pesada. La vamos a poner en modo completo. Y la carga es muy buena. Aquí estamos en el Periscope. Y tenemos al señor Cabrera, al señor Alfredo Gago, al señor Miguel Ángel Uriondo, al que también sigo. Esto es lo que os comentaba de Periscope no hace mucho tiempo. Hacemos lo que queráis, no os súper aburrimos. Zara enseña el culo. Bueno, aquí las chicas. Este es un monumento al selfie, ¿no? Mira, un tío que habla de certificación de Microsoft, costos e inscripciones. Este es un Leopoldo de Olmo, pues seguramente es un experto en tecnología que habla de esto. Pero lo demás es... Me aburro... A ver, enfoca. Me aburro un cojón y medio. ¿Vienes aburrido? No, no, no. ¿Quién se da por Dios a hablar que nos aburrimos? A falta de ortografía, al poder. Mucha droga, de trabajeo, resaca del viernes. Resaca del viernes, tío. Qué pronto, ¿no? Tarde de nublado, pero doblados. Ja, ja, ja. Bueno, y aquí tenemos un poquito de todo. Vamos a poner aquí alguno. Enseña tetas a los cien seguidores. En fin. A los rocíenses... Lo de siempre, ¿no? Aquí vamos a tener a un tipo. De la India, ¿eh? Es el amo. Los indios hablan muy bien inglés. A diferencia de los españoles. ¿Qué pasa, tío? Falta un poquito la iluminación, ¿eh? Aunque yo no soy mucho para hablar de... Bueno, cositas que hay aquí. Twitter. Twitter, que no lo he dado bien. Bueno, aquí tenemos al señor Echenique. Con sus historias. Aquí las cositas que me escribéis vosotros. Bueno, todos los días alguien me pregunta cuál es el enlace del grupo de Vidas en Red en Telegram. Y dónde está la isla. Lo he dicho mil veces. Isla.vidasenred.com Que no me escucháis. Se llama Harley. Ahí que está por Madrid. Y que por poco y nos cruzamos. Y bueno. Fluidez total. Una cosa que me pone un poco nervioso. Es que el botón de atrás está aquí. Este es el de multitasking. El de multitarea. Mirad todo lo que tengo abierto. Ala, ala. Todo lo que le tengo abierto. Y bueno. En cuanto a las fotos. Un poco de todo. Una foto que he hecho hoy hace un rato. Un tío que se ofrece a dar clases de física cuántica. Cuidado. Clases de física cuántica que te permiten conseguir cualquier objetivo en la vida. O sea, esto más que metafísica es metafísica. Es una foto que he tirado un poquito mal. No. Pero bueno. Un día nublado. La foto se ve bastante. Bastante bien. Y la calidad de la foto lo veo bastante decente. El vídeo y esto ya lo he comentado que está súper bien. Aquí tenemos el explorador de ficheros. Y aquí dentro de ajustes podéis ver pues una cosica que es esto. Android 5.1.1. El equipo tiene 2 GB de RAM. Tiene almacenamiento 16 internos. Y yo le he metido. Estos son los 16 internos. Con la cantidad de aplicaciones que tengo. Pues ahora mismo tiene 4 GB disponibles. ¡Oh! ¡Qué miedo! 4 GB disponibles. Y le he metido una tarjeta SD. Que tiene 115 GB disponibles. De hecho le he metido ahí algunas peliculicas. Todavía no lo tengo bien organizado. Esto es una película que estoy viendo. Se llama Paradox. Y va de unos tíos que consiguen... Esto es bastante interesante. Bueno. Están estudiando el cerebro humano y consiguen enlazar un cerebro con otro. ¿Qué pasa? Pues sí que llevo poco tiempo. Ah no. Esta no es la que yo decía. Paradox es otra. La que yo estoy viendo se llama... Bueno la tengo en el otro... Es que la tengo en el otro... Esto es con dos teléfonos. Bueno esta es Paradox que me han hablado bastante bien. Esta se llama Foxcatcher. Que va sobre un tipo que practica lucha libre a nivel internacional. Reconoceréis a algunos actores famosetes por aquí. Las galletas que se meten son menudas. Bueno. Y que más puedo deciros pues que está muy bien. Ah el tema de la brújula. El tema de la brújula. Me he quedado viendo la película y por poco me dan ahí las horas. La brújula es súper precisa y funciona bien. O sea la localización. La brújula si el día está nublado tarda un poquito en localizarte. Pero lo demás súper súper bien. Aquí le he metido las Cardboard porque me estoy planteando. Me estoy planteando. Esto es todo lo que vais a encontrar en Cardboard. Me estoy planteando comprarme las Cardboard baratas estas y ver un poquillo qué tal va todo. Porque desde luego Google está dándole caña a la tienda de aplicaciones de temas en 3D. Y la semana que viene que tenemos Google I.O. Se rumorea que va a sacar Google un dispositivo 3D. Así que atención, atención. En fin. En resumen. ¿Recomiéndase el dispositivo por este precio? Sí. Puntos débiles el micrófono. La señal me parece muy buena y la señal 4G y el Wi-Fi me parece muy bueno. La potencia del equipo me parece muy muy buena. Y que tenga dual SIM y tarjeta micro SD le da un plus. El diseño un punto a favor del equipo. La pantalla también me parece una pantalla extraordinaria, brillante, luminosa. Y el sonido es alto, aunque no es lo nítido que a uno le gustaría ver. Por lo demás, pues un dispositivo que podéis encontrar por 183 euros. Si queréis colaborar con el canal, os metéis en vidasenre.com y en la entrada de este artículo podéis encontrarlo a ese precio en Amazon. Ahora va a ser mi dispositivo secundario. Aquí tiene el doble flash, que os lo enseñé en el otro vídeo. Y bueno, lo tenéis con esta fundita y con el cristal templado. Y la verdad es que es un dispositivo para llevarlo encima todo el día. Y hay veces que estoy con Spotify, escuchando música con el iPhone, y estoy mirando Twitter con este teléfono. ¿Por qué? Pues porque uno no puede tener todo en la vida, ¿no? Pues porque manejar este teléfono me resulta mucho más cómodo, ya que llego, aún siendo publicada, llego a todos lados. Así que bueno, bien por BQ, que está sacando teléfonos muy chulos y el Snapdragon este se nota un montón. Qué pena que Periscope no funcione. Dicen que por problemas de Snapdragon, que es un problema de ellos en sí. Así que bueno, eso es todo desde Vidas en Red. Hasta pronto.